Muy buenas noches. Estamos reunidos en el día de hoy para realizar la conferencia número uno correspondiente al curso Administración de Recursos Humanos. Con la finalidad o con el tema más bien Administración de Recursos Humanos y esta conferencia es para orientar el desarrollo y envío de las evidencias. Muy buenas noches a todos los enautos que en vivo y en directo nos están viendo desde Hangus, en vivo y en directo nos están viendo desde YouTube y en vivo y en directo nos están viendo desde Meet. También a todos los enautos que posteriormente nos van a ver en la grabación de la conferencia publicada en mi canal de YouTube y también publicada en Territorium y luego en la en el grupo de WhatsApp. Entonces, muy buenas noches a todos ustedes y sin más preámbulos, entonces arrancamos con la política de privacidad. Al reunirse a la conferencia, usted enauta, da su consentimiento para que ésta sea grabada, salga su nombre, salga su figura, acepta el contenido de la agenda enviada y el tiempo de ejecución de la misma. También se presenta en el chat digitando el código de curso separado con un guión y su nombre y apellidos completos. Bueno, también quiero aclararles a todos los enautas que la asistencia a la conferencia en vivo es opcional y también para luego en su en su en la grabación verla en su totalidad. Entonces, esa es una de las alternativas que se tienen en vista de las dificultades que se presentaron en el día de hoy, que fueron muchas correspondientes a la plataforma que estuvo muy intermitente en el día de hoy. Bueno, les agradezco mucho a los enautas que actualmente están en el en el curso y perdón, en el curso no, en en la conferencia y continuamos con la conferencia que va a estar bastante interesante. Bueno, entonces arrancamos entonces acceso a la conferencia por computador portátil, PC, tablet, celular, smartphone. Ya ustedes ya tienen suficiente ilustración sobre ese ingreso. Los que tengan problemas saben que se pueden comunicar conmigo todos los días de seis de la mañana a once de la noche mientras no tenga conferencia para hacerles las participaciones, también las los acompañamientos directos sobre los problemas técnicos que puedan tener. Nuevas estrategias en los cursos. Eso es algo muy importante. En el día de hoy vamos a repartir el incentivo académico número uno. Eso es una estrategia con la finalidad de que de motivar al aprendiz a quien ingrese a la conferencia en vivo obtenga nuevos conocimientos, aprenda nuevos procesos y continúe todo el toda su formación completa. Vencimientos. Recuerde que los vencimientos en la en el curso son estadísticas que se hace frente al comportamiento suyo de entrega de evidencias. Obviamente que hay una fecha específica de ahí no se puede pasar ya que el curso toma su rumbo y se cierra. En el caso de la administración de recursos humanos tenemos que las últimas evidencias hay que entregarlas el siete de diciembre. Obviamente que podemos hablar y se le da un tiempo estipulado. Obviamente que tiene que trabajar algunas evidencias que son digamos que son cerradas por por Sofía directamente por la plataforma. Compañeros en autas mantengan abierto el SENA la posibilidad de hacer cursos. Si usted se vincula a un curso hágalo saque el tiempo disponible. Recuerde que ustedes tienen que estudiar tres horas diarias serían quince horas semanales por cinco días pero el instructor Juan Fernando muy amable viene a una conferencia que dura más o menos tres horas como máximo tres horas y media de pronto por algunas actividades que son un poco complejas y usted le dice una horita haciendo las evidencias serían cuatro horas o no menos le quedarían libres once horas. Pero como debe ser prográmese para la conferencia total completa en un solo día y haga las evidencias en un solo día y verá que usted logra asimilar los procesos que son bastante importantes y son muy fáciles de trabajar pero deja la puerta abierta que no en un momento dado usted le diga vea necesito que haga un curso en el SENA y resulta que está sancionado la app del SENA pues como ustedes saben eso funciona cuando uno tiene una un teléfono de alta gama y con muy buena memoria RAM y con muy buen navegador y un buen internet en el proceso ingreso a las plataformas externas vamos a tener muchas plataformas externas muchas porque porque vamos a trabajar todos los procesos apoyados en plataformas en plataformas externas y visualización de la conferencia ahorita vamos a mostrar una con la conferencia cero para que ustedes sepan cómo se puede mejorar el vídeo porque veo que no tienen conocimiento sobre el tema reglas de juego y estudia el instructivo que es un vídeo para que conozca cómo es ese proceso instalación de google en el celular smartphone y tablet analice el siguiente enlace correspondiente ingreso y recorrido por la plataforma territorio aspectos técnicos desde internet teams bueno vamos a mirar otro aspecto técnico principal vamos a tomar aquí la conferencia cero para mejorar la calidad del vídeo porque muchos se han quejado de que el vídeo no es un vídeo adecuado un vídeo claro pues vamos a mirar cómo se organiza o se estructura mejor se pone más nítido la grabación de las conferencias porque youtube la sube en un estándar entonces ese es un problema muy complejo vamos a coger la conferencia cero y vamos a hacer ese ejercicio adicionalmente voy a a plantear una situación que se presentó con el acta de compromiso pregunta número nueve donde algunos aprendices donde algunos aprendices eh señalaron al instructor que hacía preguntas y que no se veía claramente eh las respuestas en las conferencias sobre sobre todo la pregunta número nueve del acta de compromiso entonces vamos a mirar cómo se puede mejorar esto primero antes de ponerlo se le da aquí aquí en el en la rueda dentada de aquí no no en automática y lo sube a setecientos veinte van a ver el cambio radical ahí si se ve totalmente nítido para quien no tenga ningún inconveniente vamos a ponerle volumen que ya lo tenía programado para escuchar esa parte y ya lo he encontrado el foro y el quince ve hasta ahora no hay respuestas por parte de los aprendices de este curso gestión del talento humano un encuentro con la ética en el contexto laboral e individual creo que se me adelantó sí esa conferencia fue en conjunto que son docentes o instructores esa conferencia fue en conjunto entre gestión del talento humano y administración del talento humano asociada información o botón fundamental para la orientación desarrollo y entre la evidencia acta de compromiso en la evidencia acta de compromiso yo les pregunto una serie de informaciones que son fundamentales las actividades de aprendizaje que se desarrollan en el curso las competencias tienen que alcanzar las habilidades a desarrollar que son los criterios de evaluación voy a volver otra vez nuevamente a colocar el video para que se den cuenta que realmente sí se explica el tema de formación complementaria virtual y también presencial cualquiera de las personas una serie de informaciones cualquiera de las personas que estén asociadas al curso bueno ojo información ojo botón fundamental para la orientación desarrollo y entrega de la evidencia acta de compromiso en la evidencia acta de compromiso yo les pregunto una serie de informaciones que son fundamentales las actividades de aprendizaje que se desarrollan en el curso las competencias tienen que alcanzar las habilidades a desarrollar que son los criterios de evaluación con los cuales se evalúa cada actividad entonces esto es fundamental que lo tengan claro que lo lean bueno hay suficiente ilustración sobre el tema porque es que me parece que muchos no sé pues usted compañero que está en los momentos en la conferencia pero la mayoría de acuerdo al estudio que yo hice en youtube la mayoría de los aprendices que entraron a ver la conferencia cero sólo cinco personas vieron la conferencia en su totalidad y esas cinco personas evidenció una nota alta en la entrega de su evidencia a que se refiere nota alta a que no tuvo ninguna ajuste que por hacer entonces me parece que el compromiso tiene que ser completo para el desarrollo del proceso valerí méndez buenas noches por favor código de curso y nombre en el chat de mid para la asistencia está habilitado y gracias por venir bueno luego de esos componentes que acabé de manifestar y de la demostración frente a las conferencias a la conferencia es que es muy sencillo el que vea la conferencia elabora la actividad mientras usted se pone a buscar las evidencias en la conferencia pierde mucho tiempo porque las evidencias da el desarrollo de la de las evidencias se hace en distintas en distintas partes que están involucradas en el proceso en ese sentido lo otro también que es muy importante es que yo sé que la virtualidad no es para todo el mundo pero el que quiere aprender el que desea avanzar el que quiere salir adelante lo hace y recuerden que ustedes tienen asesorías todos los días de seis de la mañana a once de la noche pero con la condición de que vea la conferencia en su totalidad que lea la guía que estudie la guía de aprendizaje que estudie el material material de formación si tiene material de apoyo también el material de apoyo y los anexos que maneja cada evidencia porque si no que no me pase lo que me pasó con un aprendiz que llegó profe yo le pregunté listo quiero una asesoría si ya vio la grabación ya vi ya estudió los materiales si si profe si si cuando abrimos un mit tan él abrió el acta de compromiso y ahí mismo profe que se coloca aquí compañero usted me dijo que había visto la grabación en la grabación está todas las explicaciones pertinentes a cómo se desarrolla la actividad yo le dije pues en este caso hermano vaya lo remito muy respetuosamente que vea la grabación muy respetuosamente que estudie la guía de aprendizaje muy respetuosamente que estudie los materiales de formación entonces compañero se molestó dijo que tenía que decirle yo le dije que no que no porque usted tiene que tiene la obligación de estudiar y leer y analizar fuera de ver la grabación en su totalidad entonces ese es el requisito fundamental para darle una asesoría una un acompañamiento directo porque si usted no ve la grabación yo le estoy hablando en chino y la idea aquí esto no es un colegio ni una universidad esto es formación para el trabajo aquí se explica procesos formativos para el desarrollo del trabajo perdón para la formación para el trabajo y desarrollo humano empezando por las valoraciones aquí no se valora en números se valora por logros que usted demuestre frente al proceso formativo y recuerde que el SENA maneja herramientas muy buenas fuera de nosotros los instructores herramientas y apoyos muy buenos para el desarrollo del proceso desafortunadamente hemos tenido dificultades con la plataforma ha estado muy inestable yo he solicitado altamente a la mesa de ayuda que nos nos hace los acompañamientos técnicos a ver qué es lo que está sucediendo con la plataforma y lo que sucede es que le están haciendo algunos ajustes con con Sofía y Sofía también ha presentado algunas dificultades entonces eso retrasa muchos procesos de nosotros y a la vez retrasa muchos procesos de la formación porque yo tenía para realizar cuatro conferencias ayer dos en la mañana y dos en la tarde tarde noche y no podía ser sino dos conferencias y hoy la idea era empezar a las tres de la tarde con el primer grupo para terminar a las cinco y iniciar a las seis con ustedes y terminar a las ocho y medio nueve pero la plataforma se cayó 40 minutos nosotros empezamos porque había una dificultad con ese curso empezamos fuera de los 40 minutos que se cayó la plataforma en la tarde también tuvimos una dificultad adicional con con el curso y empezamos una hora después del proceso y terminamos por la lentitud mire ahora no se demoró tanto los correos pero se demoró más de una hora mandando cuatro correos y eso también perjudica mucho el proceso pero bueno lo importante es que ojalá la plataforma que venga nueva sea un poco más amigable sea más rápida sea más ágil y ayude mucho al instructor y ayude básicamente más al aprendiz bueno qué más no seguir adelante cualquier movimiento que yo que 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 me genere un cambio se mueve todo todos los cronogramas que tengo yo no quiero que se mueva más porque no he podido no no los he podido montar por él se me mueve un 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 una conferencia y se me mueven el resto de las conferencias que tengo porque es que son no son cuatro conferencias porque eran cuatro conferencias cuando todos los cursos son iguales pero son cuatro cursos diferentes con cuatro conferencias cada uno serían dieciséis conferencias para que sepan más o menos la magnitud del proceso que tengo que hacer bueno les agradezco mucho entonces a los aprendices que están aquí pendientes la compañerita como que no entró no vi que ya entró ni si ni siquiera se presentó bueno entonces continuamos con el proceso compañero Edison tiene alguna inquietud frente a lo planteado alguna duda cuénteme compañero Edison hola ninguna perfecto acuérdese que tiene unos emoticones en la parte de abajo usted le da click y usted puede sacar corazones sacar el dedo de arriba sacar una flecha una flecha con regalos sacar un un dedo un dedo adelante aplausos muy bien gracias ya sabe cuál es el de los emoticones bueno continuó entonces el proceso entonces acá para ingresar esto a la plataforma le damos www.senavirtual.gov.co ingresamos rápidamente porque por Sofía pues Sofía yo no tengo nada en contra de Sofía y menos de la institución porque yo la quiero mucho no tengo en cuenta nada en contra nada no tengo ninguna ninguna situación en contra Valery que le pasó pero yo le ya está habilitado el micrófono Valery que le pasó tiene un el internet muy irregular es que la señal es muy mala por acá donde yo vivo porque entonces se me sale así en veces y cuando se me va la señal se me sale de la llamada sí claro porque tienes que tener que mantener 10 gigas de internet es una cosa bastante compleja y dónde vives Valery yo vivo en una vereda y por eso no me da para ni con un computador ni para mantener ya 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 le entendí tranquila más bien en vez de hablar más bien escriba porque eso quita le quita mucho mucha capacidad de internet ahí está abierto el chat por si alguna pregunta o algo bueno vamos a entrar por senavirtual.edu.co y ingresamos colocamos la clave de acceso perdón primero la cédula luego la clave de acceso la contraseña y le damos clic en ingresar a ver qué otras cosas he encontrado que están enviando las evidencias por el botón que no corresponde eso me está generando bastantes dificultades porque no me llegan las evidencias entonces por favor colaboren en las instrucciones que yo les doy para el envío de evidencias para que no no tengamos dificultades ni yo me demore me demore haciendo una valoración porque si me las mandan por otro lado me demoro casi una hora hora y media para yo descargar la evidencia que mandan por el otro lado porque es que si me llegan pues si no me llegan no puedo hacer absolutamente nada bueno entonces vamos a entrar vamos a ver si la emulación del aprendiz funciona hoy no me ha funcionado vamos a ver si esta vez le puedo no funcionar mejor bueno pues aquí tengo si si me funcionó ya me di cuenta entonces para recalcar que es importante eso aquí tenemos los 17 botones que maneja la complementaria virtual de los cuales nosotros manejamos solamente 6 y complementaria virtual maneja 9 los 9 botones que maneja complementaria virtual son los siguientes anuncios participantes información contenido del curso foros los primeros 5 sesiones en línea yo no utilizo sesiones en línea lo utilizo es plataformas externas que me quedan más cómodas y ahí sigue wikis no tenemos wikis luego viene calificaciones eso si lo tenemos y por último utilizan blogs yo no tengo blogs entonces en conclusión anuncios participantes informes contenido del curso y foros esos son 5 y el sexto sería calificaciones el resto ningún otro botón es de nosotros para que por favor no consulten otros botones diferentes a los que yo le estoy dando orientación las explicaciones de cada botón están ubicadas en la conferencia número 0 para que por favor visualicen bien la conferencia número 0 ya que se necesitan otros elementos adicionales otros navegadores y otros procesos más importantes para el desarrollo de la para el desarrollo del curso entonces entremos al botón ah bueno qué vamos a hacer hoy vamos a mirar qué vamos a hacer hoy entramos al botón de información siempre voy a entrar al botón de información para explicarles qué vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer lo siguiente la actividad de las actividades de aprendizaje número 1 que son conocer los principios organizacionales y administrativos que relacionan el adecuado desarrollo de funciones ese es las actividades número 1 con qué norma de competencia con la norma de competencia que dice dirigir el talento humano según políticas y procesos organizacionales bajo qué resultado de aprendizaje conocer los principios organizacionales y administrativos que relacionan el adecuado desarrollo de funciones y bajo qué criterios le voy a valorar a usted esas evidencias bajo los siguientes criterios apropia los objetivos de la administración de recursos humanos conoce los conceptos administrativos básicos para la orientación del talento humano identifica la tipología de recursos en la organización esos tres elementos son fundamentales para el proceso bueno ya vista la orientación y la hoja de vida perdón la hoja de ruta que tiene el curso pasamos entonces al contenido del curso dentro del contenido del curso tenemos las actividades número 1 la actividad número 1 tiene una guía tiene un material de formación y tiene unas evidencias la guía nos dice lo siguiente la guía tiene una introducción tiene una identificación de la guía y tiene una estructuración didáctica de las actividades de aprendizaje nos vamos a ir a la primera actividad de aprendizaje que se llama foro temático número 1 ese foro temático número 1 reconocer como la pospandemia afectó el desempeño en las políticas y procesos organizacionales el foro dice para aplicar este punto en particular usted Senauta deberá participar en la conferencia o en número 1 programada por su tutor o en su defecto visualizar la grabación número 1 en su totalidad con el fin de tener todas las orientaciones para el desarrollo del foro temático número 1 con el tema reconocer como la pospandemia afectó el desempeño de las políticas y procesos organizacionales básicamente en la administración de recursos humanos el cual pretende impulsar la interacción y la intervención activa con sus compañeros y tutor permitiéndole a usted que desde la comprensión pueda presentar sus ideas y aportes sobre los siguientes procesos selección de personal contratación de personal liquidación de nómina normativa en la relación entre el empleado y el empleador y las nuevas estrategias para la bueno eso lo vamos a colocar más adelante apóyese en los materiales de formación número 1 y materiales de apoyo número 1 argumenten las siguientes preguntas para debatirlas en el foro en este foro desde acá no encontré los materiales de apoyo número 1 los quedo pendientes para mañana subirse subirse subirle los materiales número 1 donde estén estos temas que están acá selección de personal contratación de personal esos son materiales de apoyo preguntas que deben desarrollar en el foro qué es lo que permite que una organización funcione y sea apropie perdón y sea próspera o prospere en su actividad económica en tiempos de pospandemia cuáles son los factores que afectan o que permiten el buen desempeño de una organización en tiempos de pospandemia esas son las evidencias que se necesitan eh perdón esas son ese es el foro que deben de participar con las respectivas evidencias que en el día de mañana se las publico porque no las encontré prueba número 1 descripción y análisis del cargo una vez superadas las actividades de reflexión inicial usted deberá iniciar el momento de apropiación del conocimiento conceptualización y teorización este momento le permitirá el alcance del resultado de aprendizaje número 1 del programa de formación aplicar los conceptos y definiciones de la administración del talento humano para ello usted es en auta debe desarrollar las evidencias que conllevan al logro de los resultados propuestos y de manera particular le permitirá el reconocimiento de los fundamentos teóricos y conceptuales del curso conduciéndolo hacia una apropiación importante y desarrollo de su propio conocimiento a partir de esta apropiación se pretende aplicar la prueba conocimiento descripción y análisis del cargo que pretende evaluar los conceptos e ideas del aprendiz sobre los siguientes temas organigrama cultura organizacional diseño de cargos y riesgos laborales a partir de esta apropiación se pretende aplicar la prueba de conocimiento sobre los temas anteriormente propuestos que los consulten en el material de apoyo número uno tampoco lo encontré mañana es mucho eso por el tiempo por la premura no 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 logré encontrar ese material que es tan fundamental en la en el proceso formativo que tenemos en estos momentos bueno vamos a continuar caso número uno elaboración del manual de funciones y procedimientos de la compañía COVID-19 SAS es una empresa ficticia que hicimos o que yo les propongo para desarrollar el ejercicio que necesitamos realizar ingrese a la conferencia número uno en vivo y consulte la grabación o consulte la grabación en su totalidad programada por su tutor y con el apoyo de los materiales de formación número uno y los materiales de apoyo número uno aplica la estructura organizacional y de cargos con la plataforma observatorio laboral colombiano que es una sencilla herramienta cuya función en el ámbito académico es la de difundir la clasificación nacional de ocupaciones identificada con la sigla CNU las ocupaciones permiten un encuentro entre la oferta y la demanda del mercado laboral pues marcan pautas tanto para la calificación del talento humano como para la determinación de necesidades de los empresarios cuando se publican sus vacantes esta clasificación es necesaria para la identificación de salidas ocupacionales de los programas de formación para el trabajo y desarrollo humano la intermediación laboral la orientación ocupacional la selección del talento humano y los estudios de mercado laboral y la organización de procesos migratorios a continuación se describen las acciones y las evidencias que conforman la actividad de aprendizaje número uno reconocer los conceptos básicos de la administración del talento humano teniendo en cuenta la aplicabilidad en el contexto laboral caso uno elaborar el manual de funciones y procedimientos laborales de la compañía COVID-19 SAS para ello se debe tener en cuenta los aspectos y orientaciones descargándola en su caso número uno a E01 de la página en la página número uno y utilícelo como orientación para el desarrollo del producto a entregar lineamientos generales de la entrega de la evidencia producto a entregar un archivo que se llama caso número uno si verdad compañero hay problemas porque me están enviando me están enviando los archivos estilo de aprendizaje luego dice curso administración de recursos humanos luego viene el nombre del aprendiz y para de contar entonces uno va a descargar ese archivo y dice que no lo lee entonces eso me tiene a mí muy preocupado desde todo punto de vista para el manejo estructural de la de la formación y también de las valoraciones de las evidencias bueno formato de anexar en físico no en imagen no me suban imágenes por favor las imágenes no lo sirven ni para usted ni para mí porque los archivos se bajan a medida que van avanzando las actividades para uno tener evidencias de que el aprendiz se le calificó se le miró y se le entregó la evidencia totalmente valorada es anexar en físico un archivo en pdf o en word no se reciben envíos mediante imágenes para publicar las evidencias remítase a la exploración a la explicación del facilitador en la conferencia buen número uno terminamos entonces los temas de las evidencias vamos a mirar entonces cada evidencia que ya la guía pero vamos a pasar primero por los materiales antes de ya le dimos un un sondeo muy grande a cada evidencia lo importante es que hay que estudiar todos los materiales de información entonces entremos a los materiales ya que el material de apoyo que hay ahí pues no tiene nada que ver con con el proceso bueno pero yo veo una cosa que es muy rara ah ya es acá visualización de lo correspondiente no vamos a descargar en material en versión PDF yo voy a arreglar eso más 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 bonito administración del recurso humano entonces tenemos estos temas conceptos y definiciones de la administración del talento humano concepto y definición de la administración del talento humano procesos de administración del talento humano funciones del área del talento humano conclusiones referencias control de documento y créditos bueno aquí vamos a mirar que la gestión del talento humano como perdón la gestión del talento humano como el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas y los recursos incluidos reclutamiento selección capacitación recompensas y evaluación del desempeño Chave Nato 2009 aquí tenemos una definición digamos muy interesante pero ya enmarcada lo que es ahora ya hay muchas cosas que han cambiado digamos que este es el proceso que se tenía en el 2009 para hacer el proceso de selección reclutamiento selección contratación inducción capacitación evaluación y desempeño motivación y remuneración que es el valor que se le paga a mi mamá luego viene el bienestar laboral y procesos de desinoculación bueno ahí vamos a mirar cómo va a pasar todos estos aspectos históricos y filosóficos de la administración de recursos humanos y vamos a pasar a un tema que es netamente fundamental acá el director o gerente perdón director gerente o administrador de talento humano desempeña en sus labores habituales las cuatro funciones administrativas que constituyen el proceso administrativo planear organizar dirigir y controlar el famoso PHBA se relaciona con estas funciones del administrador pues se refiere a las políticas y prácticas necesarias para administrar el trabajo de personas a saber análisis y descripción de cargos ahí hay uno uno de los elementos fundamentales que vamos a trabajar diseño de cargos reclutamiento y selección de personal contratación de candidatos seleccionados orientación e integración inducción de nuevos funcionarios administración de cargos y salarios incentivos salariales y beneficios sociales evaluación del desempeño de los empleados comunicación con los empleados y capacitación y desarrollo de la la herramienta tecnológica digital que tenemos se llama se llama conservatorio conservatorio laboral colombiano conservatorio laboral colombiano es una plataforma donde están todos y cada uno de los cargos que colombia tiene bajo competencias laborales es decir ese análisis y descripción de cargos y diseño de cargos ya fueron estudiados analizados y se les hizo un procedimiento conjuntamente con la OIT para integrar los cargos y los códigos a nivel mundial ahorita vamos a mirar cuáles son los cargos que vamos a vamos a a elaborar para la testa de la colegio de SAC desde el punto de vista de este aparte que es uno de los elementos fundamentales con el cual la administración de recursos humanos funciona y mediante lo que se llama el PHBA continuamos test de todo el proceso de la administración del talento humano hay unos elementos que son los que acabamos de mirar ahí que son el reclutamiento y selección la división de cargos y salarios la compensación y beneficios salariales y la capacitación ingeniería y seguridad laboral y evaluación y desempeño laboral bueno vamos a mirar qué otro elemento es fundamental en lo que necesitamos listo bueno vamos a centrar en estos dos numerales que significan tres puntos fundamentales ya que el otro el otro proceso de reclutamiento y selección se va a ver en la unidad dos entonces vamos a proceder ya terminamos de leer todo el material falta el material de apoyo nuevo que les conseguí perdón el material de apoyo que tiene el que tiene la la plataforma más el material de apoyo que yo les conseguí para que se actualicen sobre el tema de administración de recursos humanos compañero Edison cuénteme cómo vamos cómo se siente cómo va el tema lo está entendiendo sabe la orientación que se le está dando correcto cualquier cosa me avisa por favor inclusive ya está habilitado el micrófono por si alguna cosa ya que la compañerita tiene muchas dificultades entonces yo habilité ya el micrófono para que que es más fácil cuando vaya terminando algún tema listo cuando vaya terminando algún tema entonces usted me coloca o dedos abajo o dedos arriba si va entendiendo el proceso ahí en los sematicones listo bueno ahora sí vamos para las evidencias foro temático número uno foro temático número uno ah perfecto Edison gracias por ah no claro yo no entiendo que si ha mirado las cosas pero digamos la plataforma de pronto desconoces la conoces el observatorio laboral colombiano o Edison conoce la plataforma que ya la hemos hecho sí señor sí pero aún no los he realizado como en total no o sea la conoces más no has aplicado la plataforma en procesos de administración de recursos humanos y eso es lo que vamos a hacer ah ok pero bueno que la conozca porque le va a quedar muy fácil digamos hacer el procedimiento y personas aprendices que no la conocen bueno miramos el foro número uno reconocer cómo la pospandemia afectó el desempeño en las políticas y procesos organizacionales principalmente esos procesos y esas políticas me estoy refiriendo a la parte de administración de recursos humanos que afectó bastante la pospandemia en el desempeño de las empresas con relación a ese tema entonces tenemos lo siguiente estimado senado este foro pretende que usted exponga sus ideas planteadas y relacionadas en la técnica central reconocer perdón en la temática central reconocer cómo la pospandemia en efecto de cómo la pospandemia afectó el desempeño de las políticas y procesos organizacionales bueno lo otro ya lo he leído cómo se entra el foro desde acá se entra el foro dándole clic en foro él se va directamente a cargar el foro ahí lo está cargando esperemos a que lo termine de cargar en su totalidad sí Edison lo que sucede es que como usted anteriormente estábamos dando ahí que evidencia no me sale no le sale que no me sale a mí así ahí solamente me sale ya te digo lo que pasa que lo que pasa de formación y me tenía apoyo uno pero no me sale el resto no le sale el resto usted bajo qué navegador está trabajando bajo qué navegador estás trabajando Edison qué navegador estás utilizando ese territorio no navegador no plataforma no navegador navegador es con el cual usted entra a la plataforma porque se no entran a la plataforma eso es un enlace no me ha podido entender es que así es complejo el navegador son aquellos que usted debió instalar ese de ahí que dices que evidencia no me sale eso no me sale por eso que dice evidencia venga 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 bueno eso lo manejamos más bien mañana en una en un acompañamiento esto se llama navegador y este navegador se llama se llama Microsoft Edge este este se llama Chrome y este por acá que hay por acá hay uno que se llama Brave y se me perdió el Mozilla no lo veo esos son los navegadores con los cuales usted accede a las plataformas entonces por eso le estoy preguntando bajo qué navegador usted está ingresando o sea que por ese Google no sirve no 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 yo no estoy diciendo eso mañana miramos esa parte porque entonces se me alarga el se me alarga el mirándole ese es un problema técnico en su equipo porque cuando yo coloqué ahí si veían las las actividades diez personas me colocaron el el ícono diciéndome que si ven ya las evidencias entonces ya hay que mirar cuál es el problema que usted tiene entonces continúo con el con el el proceso pregunto usted está entrando por por contenido del curso proyectos sí señor estoy entrando por ese curso de proyectos y solamente me muestra hasta ellas al material de información pero no me muestra desde que dice ahí enseguida evidencia solamente material de información material de apoyo uno y nada más hay que hacerle usted ese computador lo utiliza para otras cosas edison edison usted utiliza su computador para otras cosas no señor ya tampoco hay otra persona que lo utilice para otras cosas no solamente lo utilizo yo lo que pasa es que si usted lo utiliza solo y hace y y como es y entra varias veces a la plataforma y no le hace limpieza como lo dije en la conferencia cero usted ve la conferencia cero que expliqué cómo debe limpiar el navegador porque si usted no lo limpia entonces es como cuando usted lo barra ni trapea ni sacude su casa es que el computador está recién comprado eso no quiere eso no indica que si usted no lo limpia eso es una limpieza de software no limpieza de hardware hardware es lo que usted ve físico el software es lo que se mueve lo mantengo disculpa yo lo mantengo limpio por eso pero limpio de qué de hardware o de software de todo de todas las basuras que tengo yo no cumulo basuras no me entiendes no me estás entendiendo porque si no sabes que es un navegador entonces es complicado identificar una cosa es que usted borre archivos en su almacenamiento y otra cosa es que usted limpie su computador de la basura del internet que son dos cosas totalmente diferentes entonces acá vamos entonces aquí en la en la parte del foro tenemos esos componentes que son fundamentales en el proceso no es que es que el problema yo ya estoy viendo el problema es la plataforma aquí en el otro computador no me los muestro o es la plataforma que está molestando la plataforma como tal está molestando bastante pero bastante está molestando sí, sí está molestando mucho no está dejando ver absolutamente nada estoy tratando de entrar acá por otro computador que tengo aquí al lado y no me está mostrando absolutamente nada pero sí me parece muy raro que usted no lo esté viendo eso es el problema del navegador está molestando el navegador no lo tiene actualizado no lo tiene limpio pues son muchas las cosas que que se deben hacer en un navegador pero sí me está molestando me lo muestra por un lado por contenido del curso proyectos pero no me lo no me lo muestra no me deja entrar picharrones ya sé por qué claro porque estoy en 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 modo aprendiz por eso es como soy modo aprendiz pero me parece muy raro que usted no lo vea porque en el otro equipo si me lo deja ver más no me lo deja yo hago aquí algo lo regreso a modo normal y lo voy a revisar para pasar a la actividad de evaluación y la última actividad y terminamos lo que pasa es que tienes que entrar y volver a salir entra y vuelve y salga si no se lo muestra si hay que revisar a ver qué problema tiene técnico pero es es problema de su de su computador lo que veo yo ya veo otra cosa no no todo está bien no hay ningún problema ya revisé fechas revisé voy a regresar nuevamente a la opción de administrar de aprendiz si hay que mirar eso eso es un problema muy bien técnico suyo aunque el computador es nuevo hay que mirar qué navegador qué sistema operativo tiene porque los computadores nuevos actuales les venden sistemas operativos que no sirven sino para tres cosas para nada para nada y esos sistemas operativos son básicos no se pueden actualizar ni siquiera entonces eso también puede ser otro problema cuando uno compra un computador tiene que irse con una persona que conozca de eso eso es muy importante bueno les voy a seguir acá proyecto activar número uno pero no puedes entrar Edison no puedes entrar por el botón de evidencia solo tienes que entrar por el botón de contenido del curso proyectos activar número uno si por ahí no te lo muestra hay que mirar si te vas por el botón de evidencia ese botón de evidencia no es de nosotros por ahí no puedes mirar las cosas o sea herramientas evidencias mucho cuidado con eso entonces solo por esta línea tienes que estarlo evidenciando y si usted lo utiliza solo y no le hace mantenimiento de hardware perdón de software es muy importante eso o sea entiéndame lo que le estoy diciendo para que no se generen malos entendidos bueno tenemos aquí la evidencia la segunda evidencia es la evaluación ¿cómo se maneja esta evaluación? esta evaluación se llama descripción y análisis de cargos ¿cómo se maneja? lo que hice fue una actualización de la plataforma para ver si por acá por el otro computador para ver si una sincronización con el navegador además que usted utiliza Chrome lo que hice fue sincronizar la plataforma con Chrome y de pronto ahí si lo pudiste ver es por eso pero si tienes problemas con el navegador porque si el navegador no está actualizado entonces también vas a tener problemas más adelante bueno continuando entonces esta evaluación que tenemos esta prueba uno tiene una característica y es que hay que sacar pantallazos para demostrar que usted la hizo porque es una valoración una prueba muy muy sencilla muy simple entonces ¿de dónde empiezan los pantallazos? para que usted demuestre que la hizo porque es una valoración y me entregan los pantallazos pertinentes entonces vamos a entrar a mirar cómo sacamos los pantallazos y cuántos pantallazos son para que pasemos a la última evidencia entonces el primer pantallazo es el que ustedes ven ahí cómo se toma cómo se saca de la tecla que dice print screen o imprint pant que es la que tiene en el computador no sé en su computador cómo se llamará de más que se llamar print screen porque eso es en inglés le da print screen abre el pane el pane es el programa donde se almacenan los pantallazos le damos pegar y este es el primer pantallazo que necesitamos para cumplir con el requisito y que salga el nombre del aprendiz y que salga el pantallazo este es el primer pantallazo lo voy a guardar lo voy a guardar en la carpeta que se me hizo ahora sí lo voy a guardar en la carpeta que dice administración conferencia 1 admin conferencia 1 y aquí voy a abrir el archivo que se llama de la carpeta que se llama prueba 1 y lo voy a enter bajo el archivo y le coloco 1 que es el pantallazo número 1 como es pantallazo yo le doy clic aquí y no me deja hacer nada es un pantallazo que no me deja hacer nada lo cierro lo doy nuevo lo digo guardar y ya lo minimizo segundo pantallazo cuando ingreso a la plataforma prueba 1 este es el segundo pantallazo pero tiene que salir el nombre del aprendiz entonces yo lo bajo con el ratón lo organizo lo corro un poquito para acá para que se me vea que si si soy del curso hasta aquí lo bajo otro poquito más para que se me vea que si es la prueba 1 hasta aquí y lo subo de acá para que se me vea que si estoy haciendo el proceso bien tengo que volver a capturar porque el moverlo acá él se se sale entonces tengo que volver a hacer la captura de ese pantallazo ahí lo tengo listo pero ese pantallazo así no me sirve me va a tocar subir otro poquito si quiera hasta aquí ah no subámonos hasta acá y ahí si me muestra exacto me muestra todo el elemento que yo necesito este sería el segundo pantallazo ojo no le pongas atención a esto que estoy emulando un aprendiz print screen find pego y este sería el segundo pantallazo de esa evidencia es pantallazo porque mire que yo le doy clic acá clic acá y no no me deja hacer nada digo nuevo bajo el pane y vuelvo entonces ya le entro donde dice realizar o sea ahí me va a decir que tengo que hacer en la en la prueba esperar a que cargue ya está cargando y las preguntas son de falso y verdadero entonces dice esta actividad permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo estructura organizacional y de cargos lea lea la afirmación de cada ítem y luego señale si es verdadero o es falso según corresponde esa sería pero no me muestra el nombre del aprendiz tengo que sacarlo de aquí cojo el ratón un ratón que es voy aquí abrir la pantalla es un ratón que es que tiene una característica y es físico vamos a ver si ahora si que es físico es decir es un dispositivo externo para poderlo para poder trabajar este tipo de cosas porque en el computador o el portátil tiene un ratón en la parte de abajo pero ese ratón es muy peligroso porque debajo de ese ratón que tiene el computador está los el procesador que es digamos el punto neurálgico del computador y ese golpeteo empieza a dañar el computador rápidamente entonces para eso uno compra el ratón externo este es un ratón externo hay otros ratones que son más homogíneos más homogíneos en el sentido de que son que le cuida uno la mano no le da el el metacarpiano entonces son más ergonómicos no económicos sino ergonómicos y ayuda a que la mano se se cuide más entonces aquí como hago yo pues tengo que coger acá la pestaña donde abre bajarlo un poquito y montarla de la misma forma como se montó el otro el anterior que se vea el curso y que se vea el nombre del aprendiz lo montamos un poquito más arriba está muy largo lo corremos más hacia allá exacto ahora sí y ahora sí quedó con el nombre del aprendiz y con con el pantallazo necesario entonces ahí le damos print screen y vuelve y lo pegamos al pine y ese sería el segundo pantallazo perdón el tercero guardar como el tercer pantallazo que llevamos hasta el momento bueno ya aquí si lo voy a iniciar empieza empieza el el curso ¿cierto? ahí empieza el curso pero vamos a mirar ese esa primera pregunta y cuántas preguntas son en total ¿cierto? arranca la primera pregunta entonces vamos a hacer el ejercicio de la primera pregunta para que sepan cuántos pantallazos debe entregar le damos guardar ese es el tercero le damos archivo nuevo cerramos aquí y le damos iniciar falso y verdadero es que hay que responder si es falso y verdadero la pregunta entonces vamos a mirar esta es la primera pregunta vamos a hacer como ejemplo les dice la división del trabajo se refiere a los diferentes a las diferentes tareas que se deben realizar al interior de una empresa ejecutadas por los trabajadores que lo conforman entonces una división de trabajo sí cada vez que las empresas se van ampliando van creciendo van generando más divisiones en el sentido de que arrancó con un auxiliar contable y ya tiene tres auxilios contables porque se creció el negocio se creció las operaciones se creció muchas cosas entonces se creció los empleados también por las necesidades que van que se van generando entonces esto es una división de trabajo esta pregunta es verdadera entonces aquí este es el cuarto pantallazo usted tiene que sacar dos pantallazos uno con la respuesta y otro que la respuesta sea correcta o sea o sea correcta entonces este pantallazo hay que tomarlo a todas las preguntas o sea que son seis pantallazos hasta allá son seis preguntas llevamos si ya miramos cuánto cuál qué número es esta creo que es la número cuatro si voy a guardar cómo si la número cuatro exactamente es cuatro vamos guardar si voy a guardar le damos nuevo para volverlo otra vez activar y le damos aquí donde dice enviar él nos va a decir ese envío si está bueno o está malo o sea que por cada pregunta son dos pantallazos yo le doy clic y efectivamente me dice correcto entonces print screen de la pregunta número dos ojo no me vayan a colocar siempre la misma pregunta porque él va mostrando qué tipo de pregunta es en marca de agua aquí está diciendo que la pregunta número uno entonces aquí archivo guardar como y este es ya el pantallazo número cinco como son seis preguntas y ya hicimos la primera yo ya aquí no paso más entonces como son seis preguntas quedarían una dos tres cuatro y cinco quedarían cinco preguntas eso daría cinco por dos diez más el número de pantallazos que llevamos hasta el momento que son cinco para un total de quince de quince de quince pantallazos en el proceso que estamos realizando voy a mirar si hay un pantallazo adicional tiene que sacar el cien por ciento de las preguntas todas las preguntas buenas las y las y 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 entonces serían si hay un pantallazo final entonces serían 15 pantallazos más el pantallazo final donde le dice que si sacó 100% vuelvo y les informo todos los pantallazos tienen que tener el nombre suyo en la parte superior bueno entonces con esta explicación hicimos ya la primera pregunta entonces en total en total la evaluación prueba 1 tiene 16 pantallazos incluyendo el último que debe ser el pantallazo final donde le dice a usted cuánto sacó de nota bueno luego de darles esa explicación de de esto cómo se sacan los pantallazos uno a uno ojo cada pregunta tiene su pantallazo y tiene su marca de aguantes pregunta 1 pantallazo de respuesta pregunta 2 pantallazo de respuesta sucesivamente cuénteme compañero Edison entendió el proceso si señor listo ahora nos vamos para la última evidencia entonces aquí voy a cerrar eso porque ya no lo necesito más y me voy para la última evidencia cierro acá y me muevo para la última evidencia esta última evidencia la más importante de todas porque es el manual de funciones y procedimientos de la compañía COVID-19 nosotros tenemos que trabajar con una compañía ficticia para el proceso que vamos a desarrollar de aquí en adelante bueno como estamos hablando de elementos o sea retomando el tema central de del proceso estamos hablando de conocer los principios organizacionales y administrativos que relacionan de acuerdo con el desarrollo de funciones entonces uno uno de los elementos fundamentales de eso es la elaboración y diseño de cargos obviamente que eso lo maneja el observatorio laboral colombiano con sus elementos y estructuras ya definidas y ya estudiadas entonces aquí vamos a hacer un manual de funciones y de procedimientos de la compañía COVID-19 SAS eso es lo que vamos a hacer en esa evidencia bueno entonces hay un zancudero cada que llueve esto se llena de zancudos correctamente entonces vamos a abrir el archivo por aquí con otro computador porque ya necesito unos datos para poderlos explicar listo Edison donde donde le explicaron el observatorio laboral colombiano donde tuvo la oportunidad de conocer esa plataforma eso fui yo solo investigando y mirando ah ya y como lo encontró que estaba buscando no ya ya las encontré así como usted me dijo que las reiniciara de igual forma volví reinicie y salí y volví ingresé y así sí me sale así tal como usted lo está presentando es importante que que mire la conferencia cero en su totalidad y vea como expliqué allá en la conferencia cero como cuál es el navegador perdón cuál es el sistema operativo que usted tiene porque los equipos nuevos les venden unos sistemas operativos que ni siquiera no sirven o sea son básicos entonces es importante que mañana usted me diga qué sistema operativo tiene con base en la explicación que yo di en la conferencia cero cuánta memoria RAM tiene y cuál es el otro y qué almacenamiento tiene sobre lo que yo expliqué en la conferencia cero porque eso es importante cuando haya cuando exista esa dificultad y si es el equipo nuevo pues no tiene por qué tener que reiniciarlo para que sepa conozca un un cambio que se le hizo o una actualización que se le hizo a la plataforma bueno ingrese a la conferencia elaboración del manual de funciones y procedimientos laborales así se llama el el de la compañía COVID-19 la evidencia ingrese a la conferencia web número uno programada por su tutor para la elaboración del manual de funciones y procedimientos aplicado aplicando la plataforma del observatorio laboral colombiano es una sencilla herramienta cuya función del ámbito académico es la de difundir la clasificación nacional de ocupaciones y lo voy a dejar para que el resto pues lo lean a ustedes y lo analicen esta actividad comprende la elaboración de los cinco cargos de la empresa COVID-19 SAS que tiene como objetivo social prestar servicios especializados en salud con NIT 89999999 playa 0 y son los siguientes cargos jefe de recursos humanos médico salud ocupacional secretaria médica auxiliar de enfermería y mensajero cobrador cada cargo debe tener la siguiente información nombre del cargo su código y ocupación descripción ubicación de la estructura área de desempeño nivel de cualificación área ocupacional campo ocupacional fuentes funciones perdón funciones que indique cada cargo normas asociadas son las normas de competencia laboral indique las normas de competencia código y nombre y ojo no repita las normas y las colocaciones que en orden ascendente por último las habilidades y los conocimientos entonces vamos a dejar esto acá lo voy a cerrar porque allí tengo el tengo el otro archivo entonces puedo visualizar bien los nombres de los cargos para empezarlos a consultar va a mostrar que todos los cargos si están entonces vamos a mirar vamos a entrar al observatorio laboral colombiano entramos en el navegador de google y aquí en el navegador no el buscador de google y aquí colocamos observatorio laboral ahí salió laboral seno este es luego entramos donde dice observatorio laboral y ocupacional colombiano sena y ya estamos en la plataforma bajamos o sea bajo con este navegador 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 lateral que tiene google podemos bajar hasta encontrar el sitio donde tengo que consultar el otro aquí están todas las ocupaciones de colombia entonces entro acá y ahí coloco así tal y como está escrito ahí jefe de recursos humanos y le doy consultar debe salir exactamente en la denominación jefe de recursos humanos y este es el es el la ocupación y el código de la ocupación ese código y ese nombre ya están internacionalizados es decir colombia a partir del año 2021 inició el proceso de adoptar los códigos y los nombres de los cargos a nivel mundial eso significa que una persona que esté laburando en ese cargo como jefe de recursos humanos a nivel mundial se va a llamar gerentes de talento humano con el código 0103 sigamos con el otro con el otro cargo que tenemos ahí médico salud ocupacional y le damos consultar efectivamente sale el médico salud ocupacional en la denominación y se llama el código es 3111 médicos especialistas vamos a buscar el otro aquí estoy haciendo un ejercicio mostrando que todos los cargos que se elaboraron para la compañía COVID-19 SAS si existan en en el observatorio secretaria médica le damos consultar consultar y efectivamente la encontramos con secretarios 1311 le damos auxiliar de enfermería enfermería y le damos consultar y efectivamente está ¿ve? yo veo una cosa ¿qué diferencia hay entre auxiliar de enfermería y auxiliar de enfermería? que fue el que debe salir el mismo cargo auxiliar de enfermería auxiliar enfermería porque yo yo no estaba buscando el técnico auxiliar de enfermería sino auxiliar de enfermería ahora sí auxiliar de enfermería sí tiene el mismo código 3311 auxiliar de enfermería pero debe decir aquí la denominación el cargo que tenemos definido ahí por último cogemos mensajero cobrado entonces hay que coger nombre por nombre tal y como se escribió allá perdón se publicó en la guía en la guía eso es un un anexo a la guía mensajero mensajero cobrado y le damos entonces se me salió mensajero cobrado y le damos client consult y efectivamente mensajero cobrador y el código es 1362 carteros y mensajeros ya hicimos el ejercicio todos los cargos están ahí no hay ningún problema con ellos continuamos entonces con el desarrollo de la evidencia esto sí lo conocías Edison 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 vaya que era lo que yo le estaba diciendo de la aplicación la aplicación del 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 observatorio a un ejemplo práctico listo Edison recuerde que el micrófono está abierto bueno vamos a bajar entonces el archivo el otro archivo que es donde se descarga toda la información que se llama caso 1 el otro es un anexo para hacer el proceso le damos a caso 1 aquí es donde aquí es donde vuelve y juega por favor bajamos todo el nombre y le colocamos caso 1 no me le cambio el nombre por favor no me le cambio el nombre eh perdón no me le coloca no me le no me le coloque más cosas al nombre que caso 1 observatorio laboral colombiano manual de de funciones y y y y como es manual de funciones y procedimientos laborales y luego le mete Juan Fernando Castañeda de Sepúlveda ficha número tal no por favor caso 1 no más donde me pongan más cosas si usted supiera cómo las las dificultades que me genera eso inclusive he perdido tiempo calificando un solo aprendiz porque me sube el archivo de esa manera me demoro más de una hora bajando eso y ya me da pena decirle al de al al compañero de de territorio aunque menos baje es muy muy bacano y me los baja pero pero esa no es la idea la idea es que usted haga las cosas bien con la orientación correspondiente a la que yo le estoy dando con la orientación correspondiente a los procesos técnicos con la orientación correspondiente a los procesos académicos ahora sí vamos a abrir el archivo que acabé de descargar que está ubicado en la carpeta de 23 de noviembre conferencia veamos que en el caso uno este es el archivo está en word y están todos los cargos bueno entonces vamos a empezar a organizar este archivo acá donde dice ojo sinauta aquí digita su nombre que esa es otra cosa no están colocando los nombres que me está sacando alerta de plagio porque el ejercicio es igual al otro entonces la plataforma si no tiene un nombre no tiene nombre si no tiene nombre el otro los junta y les llega una alerta al centro Juan Fernando Castañeda y Edición están confabulados en un plagio y la realidad es otra entonces hay que poner las pilas ¿cuál es el nombre completo de Edición? José Edición Orozco José Edición Orozco José Edición Orozco Orozco ficha número vamos a ver si la concepto por aquí ya 238 081 38 081 perfecto NIC de la compañía COVID-19 SAS eso está en el documento que estábamos viendo ahora que lo estábamos leyendo donde están los nombres de los de los de la denominación de los cargos pues aquí quitamos todo esto y 890 punto 999 punto 999 raya 0 manual de funciones y procedimientos se aparece el nombre y el cargo de recursos humanos ahí están todos todos los 5 el que sigue médico de salud ocupacional el que sigue secretaria médica el que sigue se llama cargo de auxiliar de enfermería el que sigue se llama mensajero cobrado y ese es el que vamos a realizar vamos a hacer como ejemplo uno de los 4 vamos a hacer de mensajero cobrado capítulo que se va a hacer de mensajero y va a hacer de mensajero y Gracias. Bueno, entonces ahora sí, vamos a disminuir esto de tamaño para empezar a hacer ese cargo. O sea, voy a hacer el último cargo, entonces lo disminuimos acá, lo traemos aquí, lo disminuimos otro poquito y de aquí lo podemos mover para organizar los cargos. Entonces, abrimos acá, no sé, no es, es, mira, dónde está, no lo veo, no lo veo y no lo veo. Bueno, vamos a cerrar este que no lo necesitamos más y vamos a mirar dónde. Bueno, para entrar a desarrollar el ejercicio tenemos que entrar donde dice carteros y mensajeros, o sea, donde está el color verde lo ponemos al ratón encima y ahí nos muestra que podemos entrar, entonces ingresamos y ahí está la información. Ahí está la ocupación carteros y mensajeros y el código de la ocupación. Entonces, le damos clic acá y nos quedó pues de papayita. Lo ubicamos aquí, lo ubicamos aquí, ahí le colocamos el código que es 1362, guión, carteros y mensajeros. Con mucha cautela eliminamos esta raya. Antes de llegar lo hacemos despacio para que no se nos vaya a subir. Ahí lo propongo. Bajamos al punto siguiente. Descripción del carro. No lo vayan a copiar, porque si lo copian le daña, le daña este número de acá y eso es un gallo para arreglarlo. Entonces, por sugerencia, se digita. Recogen y distribuyen. Correo, cartas, paquetes y encomiendas. Cartas, paquetes y encomiendas. Dentro y fuera de un establecimiento. Dentro y fuera. De un establecimiento. Punto. Están empleados por empresas. Están empleados por. Empresas. Me lo pido un cero. Aquí me falta la tilde. Por empresas de servicios de correo. Y mensajería. Y establecimientos del sector público y pedagógico. Y establecimientos del sector público y pedagógico. Listo, ya lo he visto. Aquí hay que colocar mensajería. Coloqué. La de primero. Bueno. Paso a borrar entonces esto. Muy despacio. Muy despacio. Porque eso empieza a subir. Y a subir. La que no está borrando. Ah, sí, sí está borrando. Eso hay muchas reglas hacia abajo. Ah, pero no me deja borrar desde ahí. Y aquí, muy despacio. Borra. Y sube. No, queda muy. Queda muy ajustado. Ubicación de la estructura. Área de desempeño. Vamos a buscar el área de desempeño. De la I. Financias y administración. De uno a los de uno. Finanzas y administración. Luego abajo. Borro nuevamente el. Ya. Nivel de cualificación. No, queda muy. No se me da la impresión de que queda bastante pegado. Y deberíamos darle un Enter. Y aquí otro Enter. Eso. Que quede separado. Que se vea bonito. Bonito y organizado. Nivel de cualificación. Voy a ver Bitcoin. Nivel. Si usted lo pega. Y se le daña el número. O sea. Se le daña todo el. Todo el componente. Y copia y pegue. Se le daña el número. Se le daña toda la estructura que tiene ahí. Ya. Esa es decisión que usted toma. Para esos. Para esos procesos. Personales. Usted dice 3,4 C. Usted dice. Las funciones de estas ocupaciones. Las funciones de estas ocupaciones. Combinan actividades físicas. E intelectuales. En algunos casos. Variadas. Variadas y. Complejas. Con algún nivel de autonomía. Vamos a terminar. Para su desempeño. Para su desempeño. Autonomía. Así ya tiene. Bueno. Ya se quedó listo. Borramos aquí. A la ocupación. Autonomía. Ya lo que nos falta. Es prácticamente. Nada. No subo uno. No. No lo subo. Queda terrible. Hay que buscar también. El trabajo. Qué bueno. Eso le va a servir a usted. Para un futuro trabajo. Que de pronto. Le pregunten sobre ese tema. Ya sabe cómo. Calcul. Cómo. Consulta a las vacantes. Y cómo las descarga. Y auxiliares. Y por último. Campo ocupacional. Borro este. Ahí hay un problema. Con ese campo ocupacional. No sé qué le pasó. Parece ser que la plataforma. Como que hizo algo. Y lo da yo. Entonces hay que ahorrarlo del todo. Para poder quitar ese radio. Se me vino con funciones. Funciones. Aquí queda el otro enter. Porque falta el 2.4. Es campo ocupacional. En todos los cargos. Tiene el problema. Campo ocupacional. No sé qué pasó. Yo lo volví. Lo bajé. Volví. Lo subí. Voy a ver. Si mañana. Volví. Lo subí. Volví. Lo bajo. A ver qué pasó. Auxiliares. De distribución. De correo y mensajería. Vamos a terminar. No se demora nada. De correo y mensajería. Ah, ya. Distribución. De correo. Y mensajería. Listo. Ay, ¿pa' dónde se me fue? Auxiliares. Sonó aquí. Sí. Pa' acá. Listo. Bueno, vamos para las funciones. Entonces, aquí vamos a hacer algo. Pa' que baje un poquito más esa información. La entera ahí. Aquí. Guardamos este. La damos así. Lo pongo una entera acá. Pa' que se instruya bien la información. Funciones. De las funciones. Hay que borrar de aquí. Este también tiene problemas. Ya. Hay que borrar también funciones. Hay que borrar. Ahí desapareció. Hay que poner aquí tres. Funciones. No sé qué fue lo que pasó, pero. Bueno. Pero vamos por las funciones. ¿Qué hay que hacer? Yo le doy clic en funciones y me las muestra. Pero si yo las voy a copiar. Y hago esto. No me deja. Pero si las. Si las abro. Y las copio. Desde funciones del color verde. Sí me deja. Abro el archivo. Bajo un poquito aquí. Por favor me dejan los números de las funciones. Porque así me queda más fácil para revisarlo. Estos números que aparecen. Uno, dos, tres. Entonces yo llego y miro. Y analizo el proceso. Cuando les pongan. Les pongan a hacer una. Una evidencia de esas. Entonces. Simplemente. Me recoge la información. Yo la reviso. La cuadro. Y esto es para que me facilite. La. Para que haya rapidez. En la valoración. Los números que. Que están ahí. Bueno. Pasamos entonces a la norma. De competencia. Normas asociadas. Es muy fácil de borrar. Porque estoy diciendo que no hay problemas. Las normas asociadas. Lo alineo acá. Hago una alineación. Y bajo. Donde dice normas asociadas. Vean. Afortunadamente hay una sola. Entonces. Desde normas. Lo copio. No es una sola norma. Le doy copiar. Abro el archivo. Word. Y lo doy copiar acá. Entonces. Tengo que eliminar esto. Y. Y. Lo subo. Yo le pongo el número cuatro. Y le arreglo eso. Le coloco color negro. No rojo. Sino negro. Y esto es Arial. Calibri. Trece con dos. De las normas asociadas. Ya las tengo listas. No le vayan a botar el color verde. Perdón. El color. Azul. A la norma. Porque la necesitamos. Para la unidad dos. Que vamos a mirar las competencias laborales. Que debe tener el cargo. Bueno. Bien. Nehabilidades. Ya vamos a terminar. Faltan dos. Este y conocimientos. Y terminamos el ejercicio. Entonces. Lo alineamos abajo. Vamos a mirar en qué parte está. Si hay que ampliarle más. Uh. Sí. Ahí no cabe. Vamos a mirar los. Bueno. Luego de estos análisis. Ya tengo habilidades. El primero son. Uy. ¿Qué se me hizo? Así. Habilidades. Entonces. Como les estaba diciendo. Hay que bajar un poquito más. Vamos a ver si consistía. Podemos usar ya quietecitos. Y este lo bajamos. Otro poquito más. Y aquí ya abajo. Ese completo. Pues ahora sí me queda aquí más abajo. Pues aquí ya le coloco las habilidades. Eso. Igual se maneja de la misma forma. Se copia desde aquí. Hasta orientación del servicio. Dísele. Hace la copia. Quitamos la palabra habilidades. Ahí ya sé dónde es. Que tengo que borrar. Desde acá. Listo. Y luego vienen los conocimientos. O sea que se quedó en otra página. Borramos la línea. Y aplicamos ya los conocimientos. Lo alineamos. Lo alineamos. Acá. A ver los conocimientos ahí. Y ya tenemos los conocimientos abiertos. Y los copiamos. Y los copiamos. Y ya. Quedamos listos. Ustedes ya. Ustedes. Ya deben de hacer. Con este ejemplo. Planteado aquí. Debe de hacer ya. Los cuatro. Restantes. De los cuatro. De las cuatro empresas. Perdón. Los cuatro. Empleados. De la empresa. COVID-19. Estas. Que están pendientes. Cuatro empleados. No. Cuatro cargos. Ya quedó listo. Organizado. Mire cómo quedó bonito. Se los voy a ampliar. Para mostrárselos mejor. Observe. Todo organizadito. Que no vaya a quedar así como. Si quieren. Le dan un enter. A cada página de acá. Y luego. Ya les quedó listo. Entonces ya lo guardo. O guardo la carpeta donde lo tengo. Lo quiero guardar. Lo cierro. Y paso al siguiente. Proceso. Que es subir el archivo. Se lo doy clic en ver evidencia. Espero que me cargue. Utilizo la etiqueta para dar. Una buena respuesta. Una adecuada respuesta. Al instructor. Espero acá que me cargue. Borro esto. Que se colocó. Buenos días. O buen día. Dos puntos. Estimado doctor Juan Fernando. Estimado doctor Juan Fernando. Estoy. No me quiero copiar. Estoy realizando. Perdón. Estimado doctor Juan Fernando. Espero. Que esté muy bien. Le saludo junto con su familia. Y. Con su familia. Y envío. La evidencia. Caso uno. Correspondientes a las actividades. Número uno. Correspondientes a las actividades. Y listo. Y ya le da clic aquí en el archivo. Aquí ya no me lo deja. No me lo deja hacer. Porque es el del SENA. Clic en el archivo. O sea. En un cuadro de diálogo. Busca el archivo. O sea. Lo tiene guardado. Lo sube. Y luego le da contesta. Y ya. Terminamos ahí. El proceso. Formativo. Preguntas Edison. No. Ninguna. Ninguna. Todo claro. Recuerde que. Las normas de competencia. En los otros. En los otros ejercicios. Hay que organizarlas. Y ponerlas en orden. Ascendente. ¿Qué significa? Que va aumentando. A medida que va bajando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es lo que quiere decir. Orden ascendente. Bueno. Entonces vamos a pasar. A un último proceso. Para que usted se gane. El incentivo académico. Que se llama. Valoración. De la conferencia. Con dos palabras. Sin números. Vamos. Yo voy a valorar primero. Valores de la conferencia. Eficaz. E innovadora. Eficaz. E innovadora. Ahora sí, Edison. Coloque sus dos palabras. Y pasamos a indicarle. Cuál es el incentivo académico. Que no sean las mismas que yo tenga. Sino otras dos palabras diferentes. Ahí en el chat de mí. Por favor. Para que vamos. Terminando ya la conferencia. La tienes que digitar de Edison. Ahí en el chat de mí. Las dos palabras. Diferentes a las mías. Gracias. Gracias, Edison. Claro y conciso. Perfecto. 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 Entonces ya cierro acá. Y ya coloco aquí. El incentivo. que se gana Edison. Es la prueba uno. O sea que no tienes que hacer los pantallazos. La prueba uno. Es. Felicitaciones. El señor Edison. Bastantes felicitaciones. 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 Muchos corazoncitos. El dedo arriba. Ah, ya entendí. Son dos simultáneos. Me lo pillé. Sí. 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 bueno para que Edison se gane esa prueba 1 tiene que este es el último proceso final que hay que hacer voy a salir de aquí y nos vamos para la prueba 1 para acá ese Edison tiene que ser lo siguiente va a entrar como para enviar unos pantallazos pero no va a enviar unos pantallazos lo que va a hacer es que va a abrir el archivo que se llama incentivo número 1 y de este archivo incentivo número 1 va a bajar esto no va a bajar no va a bajar lo que va a hacer es que va a bajar lo 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 que va a bajar bueno entonces de aquí cargamos esto le damos copiar y nos lo llevamos para la prueba 1 que la acabamos de cargar aquí colocamos entonces la etiqueta buen día instructor Juan Fernando espero que se encuentre muy bien de salud junto con su familia envío evidencia para la certificación de la prueba 1 obtenida por evidencia exenta y ahí abajo evidencia exenta así y abajo ya copio lo que copié de allá y lo lleno entonces aquí le quito la palabra en detalle lo lleno con la palabra incentivo y acá coloco cero fecha la conferencia entonces sería veintitrés de noviembre del veinte veintitrés nombres y apellidos completos entonces compañero está aquí ahí coloca los nombres y apellidos completos eso lo hace mañana hoy no hoy no vaya a hacer eso porque si lo hace hoy me toca quedarme calificándole esa evidencia entonces es mejor que mañana lo haga que le estoy dando las explicaciones nombre del curso entonces administración de recursos humanos código de la ficha veintitrés no me acuerdo bien y por último activa y senta como por incentivo académico coloca la prueba y ya le da el cliente contesta y yo ya le respondo la prueba pero la hace mañana a primera hora a partir de mañana Edison ahora sí terminamos la conferencia vamos a disminuir aquí entonces felicitaciones a Edison porque se ganó el el incentivo académico gracias vamos a ver si me sale atrás la mano que está allá creo que es doble clic no he podido volverla a sacar bueno entonces ahora sí voy a abrir acá la pantalla y abrimos exacto bueno estimados enautas muchas gracias por la participación espero que los enautas que no participaron vean en su totalidad la conferencia número uno para que desarrolle las evidencias recuerden que las los cargos y las normas tienen que ir completas en el manual de funciones y procedimientos no pueden eliminar ninguna a no ser que esté repetida en su numeración que a veces la repiten porque son de este cargo y que tienen estas funciones bueno les habló Juan Fernando Castaña de Sepulva instructor del SENA de la Regional del Pindío en Armenia espero que les guste esta conferencia de las que siguen que son muy importantes para el desarrollo del proceso formativo muchas gracias y hasta la próxima a propósito la próxima conferencia ya les voy a decir cuando es si no hay algún cambio con relación a este a este proceso es el día veinticinco de noviembre de sábado lo más probable es que la pueda pasar porque tengo todas las cuatro el mismo día veinticinco me va a tocar hacer dos el veinticinco y dos el veintiséis lo más probable yo les aviso pero por ahora está programada para el veinticinco muchas gracias a todos los enautas que vieron la conferencia en su totalidad y se documentaron bien para desarrollar el caso número uno de la evidencia número uno hasta luego y muy buenas noches gracias compañero eso